La atención médica de los ciudadanos es una prioridad para el gobierno federal. Así comienza nuestra semana por un México más saludable. Lunes 24 de octubre. El mandatario presidió la ceremonia conmemorativa del Día del Médico. Por eso, quiero invitarles a seguir con su ejemplo de humanismo, de responsabilidad social, a construir desde el plano igualador, que es el plano de la salud, un México no solo más sano, sino más equitativo, más igualitario. En pocas palabras, el México justo, que las mexicanas y los mexicanos tenemos derecho de tener. Martes 25 de octubre. Querétaro, Querétaro. El presidente Calderón hizo la apertura al público de la zona arqueológica de Tancama. Después, inauguró la planta de tratamiento de aguas residuales de San Pedro Mártir. Concluyó esta intensa gira con su participación honoraria en la novena edición México Cumbre de Negocios, prioridades para una nueva era. Año con año ha venido generando cada vez mayor prestigio, mayor seriedad en su organización, mayor realce de las personalidades que invita y mucho mayor interés, por supuesto, de la comunidad empresarial en nuestro país y de los inversionistas. Miércoles 26 de octubre, Chilpancingo, Guerrero. La agenda de trabajo por este estado incluyó la inauguración de la Convención Minera y el reporte de avances del programa Guerrero Seguro. Mi presencia aquí obedece a la genuina preocupación que tenemos por la situación que los acapulqueños y los guerrerenses en general enfrentan. A su regreso a la capital asistió al evento 15 años con México, jueves 27 de octubre. El presidente Felipe Calderón distinguió a Cuauhtémoc Cárdenas con la medalla Belisario Domínguez. Horas después compartió perspectivas de la economía nacional con el grupo Nafinza. Viernes 28 de octubre. El presidente Calderón asistió a la XXI Cumbre Iberoamericana Asunción-Paraguay como invitado distinguido en sus ceremonias de apertura y clausura. La economía nacional continúa su crecimiento con los logros establecidos a nivel nacional e internacional por un México más fuerte. Mayor información sobre estos y otros temas consulte www.presidencia.gov.mx. Ac постоянa de los señores 2018. Ala特utero sensitivity La economía nacional Ilámericana Asunción-Tripe Iberoamericana Asunción-ivities La economía nacional